Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de la segunda semana de marzo. En este caso el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del tarot egipcio para ver la energía predominante. Completamos con baraja Rider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Osho Zen. Y por último un consejo de Lenorma, Luhito, que siempre te da ese cierre broche final. Como siempre digo, Virgo, conecta con el mensaje del tarot que es para tu vida, con lo que se adecua a lo que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otros virginianos o virginianas. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, mejor dicho de la semana pasada, lo dejo acá arriba. Y si tu sol, luna y ascendente son Virgo, este video es para vos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué piensa o sacerdotisa? Y qué hará al respecto los enamorados. Muy bien, dejamos ahí Ok Vamos ahora a mezclar las Rider White Antes de comenzar Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así Youtube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo No te los pierdas, están re divertidos Activa la campanita, dame ese apoyo Con tu super like Compartir el video a algún amigo O amiga que también esté necesitando su lectura Y si querés Una lectura privada Escribime a mi mail Supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal Están mis datos Cortamos Ok Vamos a ver que siente ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Que ahora al respecto Wow, la estrella dos veces Así que si sale ese arcano mayor Dos veces vamos a dar La energía predominante De esa lectura A la energía de toda la lectura Directamente ¿Sí? Bien Vamos a sacar ahora El consejo del hoyo Lo simple y ordinario Super carta La armonía La armonía Muy bien Voy a dejarla aquí Esta la ponemos aquí Ahí quedate Muy bien Y ahora El lirio Las flores Ok Estamos aquí Wow Super lectura Virgo Vamos a comenzar Con tu interpretación Primero voy a decirte La energía Que veo En esta lectura Muy de fe De no bajar los brazos De no perder la fe ¿Sí? Donde claramente Habla mucho sobre Que estás avanzando Bien Y Sintiéndote bien Progresando muchísimo Sintiéndote bien Con lo que haces ¿Sí? A gusto con la vida Bien Donde hay Muchos cambios Y Más allá de eso Virgo Yo cabe un ex Que realmente Está a gusto Con lo que está haciendo Que está sintiéndose Plena Pleno Y más allá De toda la situación Que vivieron Que se ve Mucho dolor Esta persona Está metiéndole garra A su futuro Bien Voy a decir Los signos involucrados Fuerte Virgo Capricornio Cáncer Escorpio Mucho signo de agua Pisces Fuerte Pisces Eh Sí Esos serían los signos Aries Igualmente Si Ya con que seas de Virgo Esta lectura Es para vos Bien Entonces En cuanto a los sentimientos Virgo Me sale la estrella Que en los cercanos Egipcios La esperanza Habla mucho sobre No haber cerrado ciclo Sobre Más allá de Que uno sigue adelante Y bueno Sigue con su vida Y quizás esté Realmente yendo muy bien El corazón Sigue súper involucrado Y claramente Más allá de que Se siente Que es una decisión Súper tomada Y Que no se puede Infligir Habla mucho sobre Que el corazón Igualmente Por las noches Aunque sea Explota de amor Habla mucho sobre También Que esta persona Quizás Dijo Bueno No es el momento Lo entiendo Y Será en otro Pero será Bien Un corazón Que claramente En este momento Siguió adelante Y Tiene un lugar Guardado para vos Muy especial Muy especial Comprende lo que pasó Entiende que Que el universo Lo predijo así Y lo Organizó así Y lo dio así Para que claramente Tengas un cambio En tu vida Que era lo que más Priorizaba Que una pareja ¿Sí? Y bueno Espero que ese cambio Haya llegado Espero que ese cambio Este surgiendo Se ve una persona Que claramente Está avanzando muchísimo Bien Eso es lo que más Me dice la estrella Avanzar Avanzar Hacia adelante Y Bueno Claramente Donde Estás sintiéndote bien Con este progreso Y bueno Corazón comprometido Pero En este momento Claramente Quiere que Estés bien vos ¿Sí? Lo que más quiere Yo creo tu ex Es que Hayas Empezado A Tu camino Del amor propio Y que bueno Estés Súper Súper Bien ¿Sí? Es un corazón Que siente eso En cuanto a los pensamientos Me salen Bueno Cartas súper fuertes El arcano mayor De la sacerdotisa Acompañado del Ocho de copas Cuatro de copas Diez de bastos Es una persona Que con todo el dolor Del mundo Porque te amaba Te dejó ir Que claramente Se fue Teniendo El corazón Súper Involucrado No sé si hay un tema Acá de infidelidad Porque sale la carta De infidelidad Y de bueno De no estar seguro Segura Pero en el caso De que eso no tenga Nada que ver Con la lectura ¿Sí? Habla mucho sobre El agobio Y la presión Que esta persona Sentía Bien Sobre Más que nada Sobre el sobrepeso Que tenía En su espalda De una situación En la cual Tenía que manejar Solo Sola Hacerse cargo De todo Y eso realmente Es una liberación Mental muy grande Que está teniendo Esta persona ¿Sí? Porque bueno Está pudiendo estar Tranquila Tranquilo Con su vida Sin tener Tanta presión Y tanta Tanta demanda Que es lo que más se ve La demanda Excesiva Que quizás Ejercidas Hacia esta persona Entonces bueno Es como que Eso claramente Conecta con tu situación No sé si te separaste Hace poco O hace mucho Si es hace poco Claramente acá Se falta mucha agua Bajo el puente Y que Lo que más se siente Esta persona Es Como indignada De que Haya terminado Dejándola O dejándolo Como una villana O villano O como No sé El peor de la película Cuando claramente Una persona evolucionada Sabe que Siempre es un 50 Y un 50 Pero bueno Independientemente De eso Que va Con la carta Del agobio Que es lo que más Agobio tuvo Es el no poder ver Que vos Aceptes Tus errores ¿Sí? Y que Te vayas por el camino Más fácil Que es el de echar la culpa Y chau Y lavarse las manos Eso se ve mucho En la lectura Virgo Claramente esta persona Se fue de tu vida Pero porque Te amó tanto Que Decidió Dejarte ir Para que puedas Progresar Y salir adelante Y construir Nuevamente Tu amor propio Bien En cuanto a los Pensan Perdón Acciones a futuro Virgo Me vuelve a salir La estrella Así que la energía Predominante Claramente Es el de que Más allá de todo Lo que pasó Esta persona No pierde la fe Y sabe que Aunque está a gusto Con su vida Y quizás Hasta tenga viajes Y situaciones Que anheló Por mucho tiempo Sabe que en algún momento Van a volver a conectar Bien Me sale el caballo de oro Sobre mucho De materializar La acción De hablarte O de aparecer Para muchos virgos Este ex Va a aparecer En esta semana Quizás con un whatsapp Un mensaje Alguna red social Y Claramente La carta de la indecisión Está súper guionada Perdón Guiada A que más allá De que tenga propuestas Sentimentales Sentimentales No solo intimidad Te sigue eligiendo A vos ¿Sí? Así que Si está con otra persona Si se fue Con otra mujer O con otro hombre Al día de hoy Sigue Eligiéndote Como el gran amor De su vida ¿Sí? Y Si está solo Sola Perdé cuidado Que está re bien Esta persona Pero bueno Su corazón Guarda aún Un sentimiento Hacia vos ¿Sí? Habla de una persona Súper equilibrada En las cartas Ojo Zen Me sale lo simple Y ordinario Y la armonía Que claramente Es la energía De tu ex Armonía total Con su vida Donde Lo que importa Es lo simple Y lo ordinario Lo que se vive Lo que Lo que dé paz Y tranquilidad ¿Sí? Que esta persona Lo sobrevalora Y bueno Claramente Quiere que las cosas Sean así Mi Virgo Así que Si esto Influye Si Si puede Tener contacto Con vos Claramente Lo va a hacer Y si no lo hace Es porque está bien Con su vida Y Y bueno Más allá De que Tenga el anhelo O que todavía No haya perdido La fe De que ustedes Vuelvan a reconectar Lo está dejando En manos del universo ¿Sí? Completamente Que el universo Disponga ¿Bien? Carta le norman Los lirios Bueno Hablan mucho sobre Eso que Que le No sé Es como que Lo tenés vos Y nadie más ¿Sí? Eso que atrae tanto O bueno Las ganas de También habla mucho Sobre los deseos De amor Cumplidos La armonía Perfecta ¿Sí? Que Que es muy probable Que pueda llegar A reinar Habla mucho Sobre la energía ¿Sí? Y sobre esa armonía Que se tiene Con la persona Que uno ama ¿Bien? Para muchos Quizás hasta Si se da una reconciliación Para esta semana Puede hasta haber Una propuesta De compromiso O de boda ¿Bien? Así que Es momento De disfrutar Dice la carta Si Esta persona Claramente No tenés contacto O contacto cero Se ve que Más allá De todo lo que Hayan pasado Esta persona Piensa Siente Y quiere Tener una Comunicación ¿Sí? Quiere tener Sale acción Así que yo veo Acción de comunicación Por lo menos Para lo que hará Futuro Comunicación Hay Y después Que fluya Viergo Que fluya Yo creo que Nada Es Súper Destructivo Acá Se nota que hubo Muchísimo amor De ambos Dos Y Y bueno Creo que Aún Hay Tela Por cortar Y historia Por contar Aquí ¿Sí? Así que Virgo Dejame En los comentarios Que te pareció Esta lectura La verdad que Muy prometedora Porque sale Acción Y comunicación Creo que Esta ex Esta ex No va a aguantar Más Y algo te va A mandar Y va a aparecer Porque claramente Sigue Aún Teniendo Sentimientos Bien Y bueno Si todavía No te suscribiste A cero Ahora Activa Esa campanita Si te llega El video De la próxima Semana No te olvides De darme Tu apoyo Con ese Súper Like A tener Fe Virgo Que Esto claramente Está caminando Dejame ese Comentario Obviamente Que sea con buena Onda Porque si no Lo borro Enseguida Y bueno Vamos a ver Que pasa En la próxima Lectura Virgo Te mando Un beso Enorme Y seguimos Muy prontito Con los próximos Videos De ex Pareja Segunda Semana De marzo Hasta luego Adiós 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 Adiós